...de la mano de Tevez, da la orden el árbitro, allí va Carlos, Tevez al arco... ¡Gol! ¡De boca, de boca, de boca! De Carlos Tevez al palo del arquero, era nomás. Estaba muy tapado el pibe, que se desesperaba, estoy hablando de un sign, por acomodar la barrera, a los cinco minutos y medio, gana boca, y ahora por dos, Lucas Junior dos, y hubo el cero, Carlos Tevez el autor del gol. Más que de la gran pegada de Tevez, hablemos de la viveza de él.